¡Suscríbete al canal! 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 Como las cápsulas de Dragon Ball Flipas Y es muy divertido Lo vamos a tener que hacer por todo el palacio Y uff, joder Es divertidísimo Igual paso esta parte con edición o algo Porque Vale, seguimos desechando Piedras que desaparecen Mágicamente Porque así es El juego Y seguimos Quitando escombros Aparte, tantos escombros que hay por el suelo y demás Y el palacio está impoluto, está perfecto Todos los cuadros no se han dañado Hay un montón de escombros pero no vemos ninguna columna rota Ni nada, está todo cojonudo O sea, vale Vamos a tener que desechar Más piedras Joder, se me olvidan los putos controles Piedra afuera Joder Estoy, hoy ya Ya lo he dicho varias veces pero hoy estoy Espesito, eh Así que tampoco Tampoco me tomo muy en serio Joder Tengo la cabeza en Se nota que hace dos días que no me bebo un puto Red Bull A pesar del que me acabo de beber Pero no me ha hecho efecto todavía Así que estoy en la mierda Lo que tiene el puto azúcar Que lo dejas dos días y Ayer estaba que me dormía, tío Ayer no pude grabar porque es que me dormía Me puto dormía Oh, ha quedado muy bien Sabía que podía contar contigo El caballero comendador te espera arriba Quiero darte una recompensa por tu ayuda Cojonudo, pero vamos a tener que hacer más minijuegos Porque este no es el último Es el primero pero no es el último Vamos a mirar todo bien Porque creo que los siguientes minijuegos estaban arriba Pero aún así quiero mirar Bien Por aquí Porque me parece que me estaba saltando algo Pero no recuerdo que era La estatua no ha sufrido daños Es el símbolo de los caballeros de Diabem Y es un puto dragón Una estatua de Jade que representa un dragón Es una obra maestra que hace honor a la gloria del palacio de Elnaf Vale, o sea que los siguientes minijuegos que yo recuerdo Uno de mover escombros, de mover estatuas y demás Estaban por arriba Pero no equivocarme Ya hemos hecho el primero que era esta limpia de escombros Ahora vamos a tener que hacer alguno más Hay escombros por todo el palacio El imperio con solo graves destrozos Piedra Podemos extraer su esencia magna Venga A ver si me queda alguno libre Vale, pero por lo visto estos no se limpian Entonces el siguiente minijuego tiene que estar Voy a investigar por la derecha porque no lo recuerdo bien Pero había más minijuegos Y nos daba más recompensas el caballero comendador Así que vale, de aquí es de donde venimos Tenemos que seguir por la izquierda subiendo las escaleras Y arriba del todo Donde estaba el blason real está el caballero comendador Pero por el camino vamos a tener que seguir ayudando En la reconstrucción del palacio O al menos en la limpieza de las escombros del palacio He conseguido limpiar esta parte Pero vamos a tardar en reconstruir todo el palacio Aquí no me deja extraer esencia magna de la piedra Vale Hemos enterrado a nuestros camaradas De acuerdo a la tradición de los caballeros Podemos reconstruir el palacio Pero no devolver a la vida a nuestros caídos Nunca perdonarán el imperio Es lo que tienen las batallas Es una putada Había un minijuego más Igual es después de hablar con el caballero comendador Pero yo recuerdo que había más minijuego De limpiar Bueno, minijuego mini aventillo A ver Me han dicho que se ayudó a reparar los daños El corredor este ya está casi despejado Gracias Acepta esto como muestra de nuestra gratitud Nos da una defensa de viento Que está bastante bien El magnus escudo tempestuoso Muchas gracias Vale, hay más minijuegos 100% Porque lo recuerdo 100% O sea que vamos a investigar bien Porque algo me estoy dejando Probablemente sea más arriba Pero por si acaso voy a mirar por aquí por la izquierda Porque no me fío nada Vamos a perder mucho tiempo en hacer todo esto Pero bueno, es un poquito lo que hay Seguramente salte parte con edición Parece que tiene pesadillas Fue atacado por hordas de soldados imperiales Pobre, que horror Los estragos de la batalla Siempre Lo que más deseo es recuperarme Necesito mi fuerza y salud Para salir a ayudar a mis camaradas ¿Cómo lo llaman? PTS Posttraumatic Syndrome Síndrome de estrés posttraumático Aquí está el minijuego Coño Deberíamos haber tenido más cuidado con el imperio Nos han cogido totalmente desprevenidos Tengo un caballero con el centro, por cierto Los caballeros pueden estar orgullosos Se han luchado con valor Han hecho todo lo posible frente a un ataque abrumador A ver, ¿qué nos dice este? Vale S, A, por aquí Si el imperio no nos hubiera acorrenado Los caballeros podrían haber hecho mucho más Si no ayudamos ahora No habremos cumplido nuestro deber de ciudadanos Vale, vamos a hacer el minijuego ¿Has venido a ayudar a limpiar? Yeah ¿Qué de limpiar? Sí Sí, en situaciones así hay que arrimar el hombro ¿Qué hay que hacer? Pues retirar los escombros Vas a ayudarnos, es muy fácil Solo tienes que apartar los escombros para despejar el vestíbulo Esa vez no hay que meterlos en el manual multiuso Sino que hay que apartarlos No hay más que empujarlos en la dirección que quieras colocarlos Con eso bastará Por todos los escombros Pon todos los escombros en los lados Suerte Vale, yo me estoy puto ahogando ya Así que voy a echar un trayito de agua Y me voy a tomar la puta medicación Supongo que cortaré esta en edición Si se me olvida pues lo estaréis viendo Aunque este inhalador está puto gastado Pero espero que tenga algo Porque si no me voy a ahogar Vale, así que nuestra misión Es coger escombros Y ponerlos todos al fondo Así que básicamente tenemos que jugar un Tetris Sin mucha presión de tiempo ni nada Más que nada porque no tenemos tiempo límite Ni estamos compitiendo con nadie O sea que podemos hacerlo fácil Creo que ya le he cagado con la piedra de la izquierda Porque no la voy a poder poner en ningún sitio Tío Sí, sí voy a terminar Pero Me tienes que dejar empujar por la izquierda esa piedra Si no, no puedo Oh, puto calas Si no me deja empujar esta A ver si no Me salgo No Voy a tener que repetir el minijuego Con su puta madre No, si vamos limpiando No, joder Vale, voy a salir de la zona Por aquí Porque no funciona Vale, con Les ha dado la cruceta Me da el joystick Se reinicia el minijuego Yo aún así voy a mirar A ver si Porque me suena que había tres No, no hay tres Así que este es el último A mí me suena que había tres Pero bueno Vale, queremos limpiar Y los escombros que tenemos en la izquierda Los tenemos que apartar a la derecha Y meterlos hacia nosotros Así que bueno Voy a meter este primero al fondo Porque es el más Obvio Y el que tenemos aquí Va aquí Pero estos de aquí a la izquierda Los tenemos que No Joder Sigamos limpiando Uno de estos Lo tenemos que meter al fondo Y el otro Hacia nosotros O cabe al fondo No lo sé Voy a meter primero Uno de estos al fondo Y si hay hueco Vale, no hay hueco O sea que este va De hecho hay dos O sea que Sí que recuerdo bien Que van Hacia nosotros En vez de hacia el fondo Lo único que no me deja Puto empujarlos Ahora Es que resbala El puto calas En vez de empujar Ahí está Vale Y ese gilipollas Molestando Está muy mal hecho Lo de empujar Los escombros Cuesta bastante Vale Ahí ya está colocado uno Y ahora espero no haberla cagado Con este escombro Porque como No lo puede empujar al fondo Que es lo que está pasando Lo voy a tener Oh, menos mal Menos puto mal Menos mal Joder Vaya puta tontería Ahí está Ya has terminado Gracias por tu ayuda El caballero comendador Está arriba Aunque no tenemos mucho que dar Quiero ofrecerte una recompensa Juraría que hay otro minijuego Pero estoy un poco hasta la polla De llevar Este está muerto ¿No? Así como nosotros lloramos A nuestros camaradas caídos Habrá familias en el imperio Que estén llorando Sus hijos Hermanos Y maridos ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué pretende Geldoblain? Hombre Lo suyo es Repatriar los cadáveres Al menos como gesto De buena voluntad Aunque te hayan atacado A puta traición Por la espalda Y con excusas Pero Yo que sé Conociendo al rey Ladekan Aunque vosotros no lo conocéis mucho Seguramente haría algo así Porque es un tío Bastante honorable Juraría que había un minijuego De empujar las estatuas Pero Igual me lo he inventado No sé Vamos a hablar con el caballero comendador Y vamos a seguir de aquí Espero haber cortado muchísimo De esto en edición Porque llevaré como 15 minutos Sin hacer absolutamente nada Nada más gesto Y Se me Tenía que grabar 4 capítulos Soy 2 de Castlevania Y este debate en Kytos Y se me ha ido a tomar por culo La hora Igual me da tiempo a grabar 1 y 1 Me han dicho que has ayudado A reparar los daños El corredor oeste Ya está casi despejado Gracias Toma No es gran cosa Pero quería expresar Cuanto agradezco Otra ayuda del punto y coma Me lo he comido Has conseguido Por esto era importante Tío Sabía yo que tenía que hacerlo El Magnus Hydra O Hydra O Hydra O Hydra No he visto mucho De esas pelis Pero bueno Parece que solo he visto La primera De 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 El Capitán América Vi la primera O la segunda Vi la segunda La primera O la segunda O creo que vi las dos Ni siquiera me acuerdo Y los Vengadores O O los Vengadores Creo que hay 3 de los Vengadores Ni puta idea De las que he visto Me tengo que hacer un baratón De todas Parece que los corredores Este y este Están despejados Lo malo que era es de Hulk Como que tenga que tragar La de Hulk De 1998 Aunque creo que no está En esa serie de pelis Bueno en fin O era de 2000 No me acuerdo Bueno en fin No solo se ha ayudado Nuestro rey Sino que también Me Foyen También lo tenía que hacer Por esto Este Item Es para Liuz Es el item De equipo De Liuz O sea Nos han dado Un fragmento De la bóveda estelar Y también nos han dado Un equipamiento Para Liuz Que son estos Pendientes De cristal Vale 9 de defensa Y 3 de agilidad Y nos da Parálisis Y migraña Y un poco de confusión También Mientras que esto Nos da 6 de defensa Y 20 de sueño Nada más O sea que son mucho mejores Vale Ya hemos hecho esto No se si queda algo más Por limpiar A ver si me lo dicen Supongo que no Aunque a mi me suena Que si Pero bueno Vamos a seguir ya de aquí Y vamos a dirigirnos A Nuenue Que es la siguiente zona Tú y tus amigos Nos habéis salvado Gibari Muchas gracias Si no llega a ser por vosotros Podríamos haber perdido Nuestro rey Más entidad Gracias Nos hemos librado de ellos El rey ha sido herido Pero al menos la batalla ha terminado De hecho le metieron Dos putos balazos en el pecho Y está como si nada El cabrón Somos los campeones de Diadem Han herido a nuestro rey Queremos venganza Hoy podemos subir de nivel Que no lo hicimos en el anterior capítulo Así que vamos a visitar el templo Vamos a subir de nivel Vamos a grabar legalmente Porque hasta ahora estaba con un save state Pero primero vamos a entregar El fragmento de la boba estelar Y a ver que nos dan Vamos a cambiar Eh, hola Ah, vale Joder, estaba mucho más al fondo Me ha engañado la perspectiva Vamos a ver cómo va quedando la boda estelar De momento está muy vacía todavía De hecho Me suena que hay varios magnus Eh, como al hacerlo en A pesar de que lo hago todo lentísimo Y tardo una hora por zona Por hablar con todos los NPCs y demás Creo que me ha dejado un par de magnus Por no pelear suficiente Contra algunos enemigos Sobre todo los enemigos voladores Que son los que más suelen tener Magnus de la boba estelar Esto es importante Enemigo volador Como las típicas mariposillas Estas chungas del principio del juego y demás Matadlos Porque de vez en cuando Tiran fragmentos de la boba estelar Y eso Como muchos combates me los he saltado Creo que me he dejado al menos dos Pero En el capítulo especial Sobre los fragmentos de la boba estelar Que grabaré seguramente al final de la serie Veremos cómo se consiguen todos Eso me recuerda que tengo pendiente El vídeo recuperatorio de Dino Files de Dino Crisis 2 Pero bueno Esta serie como ya estaréis notando Desde hace 16 capítulos La llevo mucho más relajada Me gusta O sea Un RPG es para tomárselo con calma 100% y para disfrutarlo Es aburrido de ver Pero Divertido de jugar Y para jugar con calma Entonces El que le guste ver vídeos con calma Y demás Si no le parezcan tan aburridos Aunque yo los hago especialmente aburridos Pues bien Y el que no Esta serie como ya he dicho muchas veces No es para todo el mundo Así que bueno Yo para que Entendáis que me lo voy a seguir tomando con calma Pase lo que pase Vale Esto es todo lo que puedo restaurar de momento Y este fragmento Hydra o Hidra O como queráis decirlo Era bastante grande Gracias a tu contribución La boda celeste está un poco más cerca De recuperar su esplendor Toma esto como muestra de mi gratitud Nos da El Magnus Child de la Diosa Que es un Magnus defensivo para Sela De elemento luz Bueno ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? No Bueno si Le vamos a pedir información Pero no para decir nada Lo siento Pero no dispongo de información alguna En este momento Esto entre comillas Indica que no nos hemos saltado ninguno Pero yo creo que si Estoy preguntando a todos los que visitan el templo Por si tienen noticias Pero todavía no dispongo de información relevante Seguro que dentro de poco llegará algo Suele darme información a partir del segundo CD Hasta El primer CD Siempre los cojo todos sin ninguna falta Pero ya en el segundo CD Como se nos No quiero hacer spoiler Pero como se nos abre un poco las posibilidades Vamos a dejarlo así Así que nos va dando información el tío este Hasta entonces No nos va a dar O sea Nunca me ha dado información Vale Vamos a salir de aquí Vamos a Subir de nivel Se me está alargando el capítulo Y todavía no he hecho prácticamente nada Pero bueno Supongo que lo dejaré cuando lleguemos a Núe Núe Que es una zona importante Como todas Pero es una zona que mola Acércate a mí y confiésame lo que deseas Deseos Rezar Y subir de clase Y subir dos putos niveles Vamos a tener que añadir Diez magnus al mazo Esta vez no son cinco más Son diez más O sea que Más posibilidades De que se nos brinquee el mazo Más posibilidades Para añadir magnus de curación y de defensa Y que se nos brinquee el mazo Y Estamos más jodidos con calas Porque si ya teníamos magnus muy malos Ahora vamos a tener que añadir Otros diez magnus Y si ya los que teníamos eran muy malos Pues imaginaos ahora que tengo que añadir diez más Pero bueno Ya iremos cogiendo magnus con calas Que peor va De momento vamos a subirle dos niveles Le subimos la vida Le subimos las estadísticas Y vamos a hacer lo propio Con Sela Aunque todavía no la podemos subir de clase Con Gibari Que puede subir tres Y con Liuz Que solo puede subir uno Todavía tengo que recoger Los ítems Para subir de clase De los demás Así que de momento El más fuerte va a ser calas Pero por poco tiempo Ya veréis como Dentro de poco Conseguimos el resto de ítems Para subir de clase Lo que nunca he probado A hacer Es Que pasa si te dejas Uno de los ítems De subir de clase Cuando cojas el siguiente El que va después de ese Subes dos clases O quizá He subido con todos Nunca Nunca he probado A saltarme un ítem De subir de clase Me pregunto Si subirás dos clases El siguiente Como he dicho O quizá solo sube uno Y te jodes Y vas Por debajo de la clase Que deberías El resto de la aventura Nunca he probado A hacerlo Y tampoco es algo Que me intrigue O sea que Que me gustaría hacer Saltarme y te aposta Así que vamos a continuar Y vamos a ir con el Con el buga Que nos ha prestado El Ladekan Hacia Anuenue He sido informado De que partís Hacia Anuenue Esta es la nave Su majestad La Mindir Está a vuestra disposición Por orden del rey Vale, o sea que Estamos básicamente En la nave real Y eso Va a ser Va a ser importante Que esta sea la nave real Por una cosa Que vamos a ver En la siguiente Isla de Anuenue ¿Estáis listos Para partir? Supongo De hecho De hecho sí No me queda nada Más que hacer Creo que he investigado Todo bien Salvo que me deje Algún minijuego De los escombros Pero bueno Se me está olvidando Rellenar el mazo Y seguro que en el primer combate Me voy a comer Diez comandos de pasar Pero bueno Cuando lleguéis a Anuenue Id a palacio Y entregad esta carta A la reina Corellia Que sale en la intro Y está buen horror Bueno Has conseguido un objeto valioso Carta de la dekan Si majestad Contad con nosotros Cuento con vosotros Con todos vosotros Por favor majestad Descansad un poco Te han pegado dos tiros Y estás como si nada En el puto pecho además Muy bien Vámonos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Las nubes ponzoñosas Un mar infinito De gases venenosos Que obviamente Esconden un secreto Que no os voy a decir todavía Aquellos que caen en ellas Nunca regresan Con vida Este sitio siempre me pone la carne de gallera Los que nos ganamos la vida volando Lo conocemos como el foso del infierno Amigos míos Sin duda es un sitio siniestro Ya se divisa Ya se divisa Anue Nue Y pasamos a la tercera isla Que vamos a visitar en el juego Anue Nue La nación arcoiris Hemos visitado de momento A ver La capital era Fercad Y se llamaba Salal Sud Que era la primera isla Con su capital Fercad Como he dicho Luego hemos visitado ¿Cómo se llamaba La segunda isla? Dayadem Cuya capital era A esta puta Joder Bueno ¿Dónde está el palacio del nar? Ya ni me acuerdo Es que los nombres me bailan en la puta cabeza Y ahora visitemos a Anue Nue Cuya capital es No me acuerdo Porque la vamos a ver ahora De todas formas Vamos a llevar la carta del rey Ladikan A la reina Corelia Cuanto antes mejor Pero como siempre En todas las islas Casi siguen el mismo patrón Siempre Pueblo introductorio Capital Y luego Zonas de interés Entonces estamos en el pueblo introductorio Donde vamos a aparcar la nave Y vamos a mirar un poquito Las cosillas que hay De hecho subiendo las escaleras En esta casa Y mi memoria Creo que está Muy precisa en esto Hay un Magnus de constelación Así que vamos a coger Un Magnus de constelación Que hay un nombre Creo que era Hacía un comentario Bastante machista Ahora lo vamos a ver Porque era en plan Limpia mujer Que tenemos que ir al festival De esto me acuerdo bastante bien Porque me impactó Así que Pero antes tenemos que Investigar Una cosilla Que está subiendo Por el árbol De hecho Vamos a hacer primero esto Y luego vamos a investigar Lo que os digo Que lo vais a ver ahí arriba Veis esa especie De pollo niño Pues a la izquierda Hay un Magnus Vamos a hablar Con todo el mundo Como siempre Últimamente Tenemos un montón De visitantes De otras naciones Justo antes que tú Llegó una nave enorme De la que De la que se bajó Un hombre Con toda la pinta De ser alguien Extremadamente importante Y era alguien Extremadamente importante Pero no lo podéis saber Todavía Era alguien Muy importante Que vamos a conocer Y vamos a ver En el canal Por primera vez Vale Está la mujer limpiando Como decía yo Vamos a ver Que dice el hombre Por todos los ¿Cuánto tiempo necesitaría Para limpiar la casa? La fiesta ya ha empezado En la ciudad Puede que llevemos 50 años casados Pero como me pierdo La comparsa No se lo perdonaré ¿Y por qué no le ayudas A limpiar Para que acabes Antes gilipollas? O sea No te lo voy a perdonar En tu puta vida Aunque llevemos 50 años casados Porque si no limpias Más rápido No podemos ir a la fiesta Y yo quiero ir a la fiesta Mujer Así que limpia ¿Eres gilipollas? ¿En serio? Bueno Ha salido Que dice la mujer Celebramos este festival Para expresar nuestra gratitud Al árbol celestial Según la tradición Para participar en el festival Debemos limpiarnos Tanto en física Como espiritualmente Sin embargo Mi esposo parece más preocupado Por la reina Corellia Lo he leído como la mierda La coma me la he comido Oh ¿Cuándo crecerá? En fin Y tú ahí mirando La estantería ¿No? Qué bonita estantería ¿Podrías ayudar a limpiar Si tanto quieres ir a la fiesta? Yo qué sé O te vas solo Que no es lo suyo Dejas ahí a la mujer limpiando Joder Los cacharros están tan ilustrosos Que puedes ver tu cara reflejada en ellos Has conseguido el magnus NASA de Junco Parece que me he equivocado Y no era un magnus de constelación Era el magnus De Subir de clase Aguibari Aunque juraría Que hay un magnus de constelación También Vale Sí Joder Recordaba de puta madre El magnus Auriga O sea que recordaba bien El magnus de constelación Y además Estaba el magnus De De subir De clase Aguibari O sea que no recordaba mal Vamos a Creo que no había nada más aquí No recuerdo que hubiera nada más En En esta casa Aún así Por si acaso Vale No hay nada más en esta casa Acabamos de coger el magnus Para subir de clase a Aguibari Otro magnus de constelación Y como no quiero tampoco Hacer demasiado largo el capítulo No sé cuánto llevaremos Pero lo vamos a dejar por aquí Sé que no hemos hecho mucho Y con los cortes Se va a quedar en un vídeo muy corto Pero la verdad es que Hoy voy muy 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 justito de tiempo Así que nada Lo siento por este capítulo tan corto Y Tan poco relevante Pero bueno Hemos cogido dos ítems importantes Hemos hecho De hecho Con los minijuegos Hemos cogido otros dos ítems importantes De hecho hemos cogido Dos fragmentos de la bóveda estelar Y el ítem de subir de clase A Aguibari O sea que Bueno A pesar de ser corto No ha estado tampoco demasiado mal Así que nada Si os está gustando Dejadme un like Suscribiros si os gusta Si queréis más Y nada Me despido por aquí Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!